Habla de mí Ni lo que te dé la gana Pues tú sabes que yo soy el de ayer, el de hoy El de mañana es de siempre Sigue preguntando por ahí Habla todo lo que quieras Pues tú sabes que yo soy el que te enseñó a querer Aquel que te enseñó a vivir Y el que te enseñó las cositas lindas del amor Vete y dime a que esté contigo Que recoja y se vaya Que yo voy para allá mañana Y quiero encontrarte sola Yo soy quien supo quererte Yo soy aquel que siempre vive en tu mente Yo soy aquel que vive en tu mente Siempre presente Soy el de ayer El de hoy El de siempre Vete ahora y pregona por ahí Yo supe quererte Y eso lo sabe la gente Soy el de ayer El de hoy El de siempre Yo soy Yo soy Aquel que te enseñó las cosas lindas del amor Y no supiste quererme Soy el de ayer El de hoy El de siempre Pero que soy 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 En tu vida El de ayer El de hoy El de hoy Y de siempre Soy el de ayer El de hoy El de siempre Anda y dile al que esté contigo Que recoge y se vaya Que yo voy para allá mañana Muchacha Música Soy el de ayer El de hoy El de siempre Atiéndeme Quiero decirte algo Y escúchame Soy el de ayer El de hoy El de siempre Y quisiera que lo llevara siempre La mente presente Yo soy quien supo quererte Soy el de ayer El de hoy El de siempre Ay no te vayas a olvidar Yo te tuve Te mantuve Y tuviste suerte Soy el de ayer El de hoy El de siempre Mi amada prenda querida Y no puedo vivir sin verte Soy el de ayer El de hoy El de siempre Por más que te pongas a hablar de mí Tú sabes de grota Y soy el de siempre Música Soy el de ayer El de hoy El de siempre Ay no te vayas a engañar Yo sé muy bien que me quieres Soy el de ayer El de hoy El de siempre Y siempre voy contigo Cuando quiera que tú vayas No me lo niegues Soy el de ayer El de hoy El de siempre En mi canción Yo te digo lo que siento Y que de quererte No me arrepiento Soy el de ayer El de hoy El de siempre Déjate de dar esta cosa Que por más que hable de mí Tú sabes que yo soy el prieto Que supo quererte Soy el de ayer El de hoy El de siempre Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!